Bien, buenas noches. Es un placer estar en esta noche, en este lugar, para alabar juntos a nuestro Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios porque nos presta la salud y porque nos da el privilegio de estar en su casa de oración. Cuando uno es joven, como ustedes, y lo llevan a un lugar, pues lo primero que ve son a las jóvenes. Y recuerdo hace algunos años atrás, estábamos en el último año de teología y nos invitaron para hacer una campaña de evangelismo en Monterrey. Y a un compañero y a mí nos tocó en la iglesia de Madero. A los dos, tres días, pues lo primero que tuvimos fue relación con las chicas. A los dos, tres días, como nos quedábamos en la asociación, mi compañero me dice, Oye, ¿has visto a fulana de tal? Sí, la he visto. ¿Te gusta? Pues no quería decir que sí, pero finalmente sí, sí me gusta. Así que yo me acerqué una noche en la conferencia a ella. Y le dije a mi amigo, ¿le agradas? Ah, dijo ella, ni que se me acerque, ni que me hable. Bueno, yo no le iba a decir eso a mi amigo porque era mi amigo, así que fui y le dije todo lo contrario. Ey, que te se le acerques y que le hables. Claro, el primer contacto no fue tan grato para él. Pero a medida que avanzaba los días, fue cogiendo más ánimo. En esta noche, quiero hablar precisamente de una dama. Registrada en el libro de San Juan, en el capítulo 4. Vamos a fijar toda nuestra atención en Juan, capítulo 4. Pero antes de eso, quiero dar una cita de Espíritu Profecía, que me impactó al estar leyendo. De paso, jóvenes, lean los libros del Espíritu Profecía. Yo estoy leyendo palabras de vida del gran maestro. Y en la página 122 encontré un párrafo que me impactó. Dice, pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Cuando contemplamos la pureza de nuestro Señor Jesucristo y su excelencia, veremos nuestras propias debilidades. Veremos nuestra propia pobreza. Nuestros defectos tales cuáles son. Nos veremos perdidos y sin esperanza. Vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de nuestro Dios. Allí en Sicar amanecía una mañana ese día. El sol se veía que iba a salir en todo su esplendor. La pareja de aquel matrimonio se bajaban de la cama, uno a un lado, otro a otro lado. Se arrodillaban, oraban. Ella salía corriendo a la cocina para hacer el desayuno. Él salía corriendo para bañarse, para ponerse su ropa, cambiarse, ir a desayunar. Estar listo para irse al trabajo. Así lo hicieron. Pero era una mañana como cualquier otra. Con la misma rutina diaria. La limpieza de la casa. La preparación de los alimentos. Y aquella ordinaria y pesada tarea para aquella dama de ir en busca de agua. No tenían una llave en su casa para abrirle al agua. Tenían que ir hasta el pozo para traer el agua en un cántaro. Y para agregar a aquel día tan difícil que una dama tiene en su casa, porque es un trabajar, estar en la casa. A ese acongojado corazón se le añadía el pesar de una vida deprimente y solitaria. Consecuencia de robar caricias ajenas. Pero aquel día ni por un instante le pasó a aquella dama por la mente la sorpresa de lo que le aguardaba en aquel día. Era un día glorioso para ella. Era un día de un encuentro especial. Era un día de una decisión. Así que al mediodía, después de los trabajos de la mañana, decidí ir al pozo a buscar el agua. Porque sabía que a esa hora nadie estaría por allí. Ya que normalmente la gente iba a buscar el agua en la frescura de la mañana o bien ya por la tarde cuando el sol se estaba ocultando. De esa forma ella se sentía cómoda porque evitaría las miradas de reproche, de desprecio. Y también los comentarios groseros y altaneros de todos aquellos que la consideraban una mujer emocionalmente inestable. Sin ella saberlo, escuchen bien, allá en el sur de Palestina, se encontraba un hombre único que salía para encontrarse con ella y entregarle no el acostumbrado y mezquino amor carnal, sino un amor puro y sublime. Un amor divino. Ese amor que es capaz de traspasar todas las barreras sociales, culturales, económicas y aún las morales y religiosas. Allí, junto al pozo, estaba un hombre maravilloso que amaba a aquella mujer. ¿Saben jóvenes que a Jesús no le importaban los prejuicios que existían contra esa mujer y contra su raza? Jesús estaba decidido a hacer la voluntad amorosa de aquel que lo había enviado porque para esto, dice la Biblia, había venido. Vamos, vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Abran su Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta el 19. Lucas capítulo 4, 14 hasta el 19. Vamos a leer el 14, el 18 y el 19. Miren lo que dice Lucas 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo volvió Jesús? En el Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Verso 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y dice el verso 19. Y a predicar el año agradable del Señor. Su única misión, la de aquel hombre, el que estaba en el pozo, su única misión era amar a los marginados indiscriminados. Sanar a los enfermos. Dar buenas nuevas a los pobres. Dar libertad a los presos, a los cautivos y oprimidos por la culpa del pecado. Jesús llegó primero, dice la historia en Juan 4. Y la esperó bajo la sombra de un árbol junto a aquel pozo. Al llegar aquella dama, se sorprendió al encontrar en pleno mediodía a un hombre en ese lugar. Y al notar que era judío, lo observó con disgusto como la amiga de Madero. Que observó con disgusto a mi amigo. Que me dijo, ah, ni que me hable, ni que se me acerque. Esta también lo miró con disgusto. Recordando el desprecio y la discriminación que tenían contra su pueblo. Y pensó para sí misma aquella dama, ¿qué hará este hombre aquí? Espero que ni me hable, ni se me acerque. Para sorpresa de ella, el hombre mirándola fijamente, le dirigió la palabra diciendo, por favor, ¿podrías darme un poco de agua? Sus oídos no podían creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente aquella dama le contestó, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber siendo yo mujer samaritana? Tú sabes muy bien, le dijo aquella dama al caballero, que nosotros, ustedes y nosotros, no nos tratamos. Pero así fue como Jesús empezó la conversación pidiendo agua. Inició una comunicación con esta mujer, necesitaba del amor divino y necesitaba de la revelación divina. Poco a poco dice la historia en Juan 4, que aquel hombre y aquella dama fueron compenetrándose. Jesús sabía que ella lo necesitaba. Pues había mucho que sanar en su corazón y precisamente para esto, él había venido, según lo leímos en Lucas 4, para sacar a los suprimidos, para dar vista a los ciegos. Y saben, queridos jóvenes y señoritas, ese encuentro fue glorioso. fue un encuentro glorioso. Jesús con su sabiduría fue penetrando con su amor en los rincones más oscuros de la vida de aquella mujer. Porque a quien le gusta que le digan sus cosas. Y Jesús se las dijo. Pero saben, mientras Jesús le decía, yo no tengo el tiempo ahora para poder estar viendo detalle por detalle, pero mientras Jesús le hablaba, y mientras hablaban del agua, ella comenzó a sentir una apreciación especial por lo divino. y le dijo, mira, Juan capítulo 4, versículo 25. Juan 4, 25. Mira lo que le dijo a ella. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Qué tremenda expresión. La oportunidad no podría ser más preciosa para Jesús. Darle la revelación más extraordinaria que a un ser humano se le puede conceder. Mira lo que dice el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No podía creerlo. Delante de ella estaba el deseado de todas las gentes. El verdadero Mesías. El Cristo. El Prometido. La consolación del corazón. Su corazón, su alma empezó a sentirse cada vez mejor. Señor, este encuentro, queridos, cambió el rumbo de su vida. Trayendo paz a su corazón. Trayendo vida nueva. Porque esa fue la plática. Dame agua. Ella le dijo, ¿cómo me pides? Si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él agua de vida. Pero, Señor, no tienes con qué sacarla. En aquella plática, en aquella expresión, yo soy el Cristo, yo soy el Redentor, este encuentro cambió el rumbo de su vida, de aquella dama. Trayendo paz a su corazón. Trayendo vida nueva. Nueva. Trayendo para ella eternidad. Ah, queridos. La mujer samaritana encontró en Jesús aquella fuente de agua pura y eterna que saciaría su inmensa sed de vivir. Oh, qué amor descubrió en Jesús. Dios vio en Jesús la dama no una doctrina para ser creída o un sistema religioso para ser aceptado, sino un Dios amoroso, tierno y personal. Un Dios que la buscaba. Un hombre que estaba para darle no el amor humano, sino un amor divino. Notemos, queridos, el encuentro con Jesús fue maravilloso. El amor que Jesús le estaba proveyendo en aquel momento de plática fue un amor maravilloso. Y contiene algunas características que son interesantes. El encuentro y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese encuentro primero es sorpresivo. Jesús llega cuando menos lo esperamos. Cuando estamos muy ocupados en las cosas de la vida y sumergidos en propios, en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios intereses. Dice la Biblia que llega como el ladrón, siempre de sorpresa. Ve conmigo Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, 15. Mira lo que dice. Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí yo vengo como ladrón. Jesús viene a la vida del ser humano de sorpresa. Así como llegó aquella mujer, la esperó en el pozo, tuvieron un encuentro, ella tenía mucha resistencia y dijo como la amiga, la esposa que es ahora de mi amigo, que ni me hable ni me dirija la palabra, que ni se me acerque. Pero fue sorpresivo. El Señor se acercó a través de ese amor sublime que Él traía en sí mismo. Por eso fue sorpresivo. El amor de Jesús o aquel encuentro también es revelador. Nadie, queridos, nos conoce como Jesús. Él sabe quién somos de verdad porque penetra con su luz todo nuestro ser. Jesús conoce a fondo toda nuestra área de nuestra vida, especialmente aquellos desajustes emocionales que nos han causado tantos problemas. Ante Jesús encontramos que somos conocidos como realmente somos queridos. Sin embargo, somos aceptados y amados por Él. Así como el Señor esperó a la mujer samaritana, aquella mujer de la ciudad de Sicar, así te está esperando, para amarte, para quererte, para revelarse a tu vida. Ve lo que dice Juan capítulo 4 verso 39 la lectura bíblica. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho. ¿A quién le gusta que le diga las cosas que ha hecho? Cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Debiera estar ofendida pero no gozosa porque aquel encuentro había sido revelador porque estaba al deseado toda la gente delante de ella porque era el prometido porque era quien ella debía adorar. Es sorpresivo el amor de Jesús. Es revelador el amor de Jesús. Pero sabes también es transformador. Jesús no llega para condenar. Él llega para sanar y salvar. Quiero decirte que Jesús elimina las causas que provocaron nuestros daños emocionales y espirituales. Su presencia la presencia de Cristo Jesús para nosotros es libertadora y sanadora porque llega para perdonar y limpiar nuestra vida. No importa lo que hayas hecho no importa cuando tú vas a Jesús Él te está esperando así como estaba esperando a la mujer allá junto al pozo de Jacob. en su presencia podemos esperar cambios positivos en nosotros pues transformar la vida es su trabajo por excelencia. Mira lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo lo confirma en la segunda carta a los de Corinto capítulo 5 versículo 17 ve para allá con tu Biblia segunda carta a los de Corinto capítulo 5 versículo 17 5 17 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura que las cosas viejas que y aquí todas son hechas que a la mujer a la mujer aquella dama en el encuentro con Cristo Jesús y en aquella transformación no sólo sorpresivo no sólo revelador sino transformador en aquel momento se sintió y eso dice el apóstol Pablo lo confirma de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es encontrándote con Cristo Jesús es una nueva criatura las cosas viejas lo que había pasado antes en ella estaba pasado y Dios de aquel momento en adelante con aquella dama estaba haciendo las cosas nuevas pero no solamente sorpresivo no solamente revelador no solamente es transformador el encuentro con Jesús o el amor de Jesús es emocionante su presencia de Jesús produce en el corazón gozo paz y felicidad yo recuerdo hace algunos años atrás una jovencita llegó a la iglesia y como todos los que llegan a la iglesia el primer sábado pues al ver tanta gente bien vestidos bien arreglados porque a la iglesia traemos lo mejor cuando regresó a alguien le preguntó ¿dónde podría yo antes de mañana a las nueve comprarme un vestido para ir bien vestida a la iglesia? era viernes de noche ¿y por qué quieres comprar un vestido al que le preguntó? ah dice porque yo me imagino que el ir a la iglesia y ahí está Dios ahí está el Señor Jesús como me dijeron esta noche es emocionante es divino me sentí cómoda me sentí agradada y ahora y ahora yo quiero llevar un buen vestido para agradar a Dios ah queridos eso es lo que produce la presencia de Jesús en el corazón gozo paz y felicidad aquella dama aquella jovencita sentía esa felicidad y quería agradar a Jesús el sentirnos apreciados queridos perdonados y transformados provoca en nosotros emociones jamás experimentadas repito el sentirnos apreciados perdonados y transformados provoca en nosotros emociones jamás experimentadas es un sentimiento difícil de expresar con palabras pero se puede observar en el rostro de aquel que lo posee se puede observar se puede ver la emoción por supuesto esta emoción que sentimos es contagiosa los jóvenes contagian a los jóvenes los adultos contagiamos a los adultos mira lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 1 Romanos capítulo 5 versículo 1 un texto bien conocido pero vale la pena que hablamos la Biblia jóvenes hay poder en la palabra de Dios capítulo 5 versículo 1 de Romanos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de quien por medio de nuestro Señor Jesucristo que te parece querido joven querida señorita te gustaría algo semejante como aquella mujer que estaban esperándola y que dijo cuando lo vio que era judío que ni me hable ni se me acerque pero con una pregunta me puedes dar o con una petición me puedes dar de beber cambió toda la cosa yo quisiera asegurarte en esta noche querido joven y señorita querido hermano que estás allá en tu casa que Jesús puede llegar a ti en cualquier momento hace tiempo que él está planeando ese encuentro maravilloso contigo para sanar tus heridas para hacer reales tus sueños para que tú cumplas tus ideales él está planeando crear en ti una identidad nueva y saludable y darte una vida abundante una vida rica en bendiciones oh queridos jóvenes es a Jesús a quien necesitamos Jesús vendrá a nuestro corazón a la hora menos esperada utilizando la manera que más se ajuste a nuestra necesidad y a nuestra personalidad cuando llegue no hagas como aquella dama que ni me hable ni se me acerque cuando llegue recibelo pues será un encuentro de amor como el que nunca has tenido y escúchame bien no busques a Dios por las maravillas que él te ofrece búscalo de todo corazón y con sinceridad mi deseo y mi oración en esta noche para ti es que cada vez que llegues a ese lugar a esa banca donde estás a este templo tú tengas un encuentro maravilloso con Cristo Jesús como aquella mujer porque aquí está el deseado de todas las gentes aquí está quien te está esperando para recibir tu adoración adóralo con sinceridad búscalo recibelo cuando llegue a tu vida que Dios te bendiga en esta hora que Dios te bendiga que Dios te bendiga